En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Es inevitable que un artista que abreva en el folclore la historia lo convoque, lo invite a cantarla. La tierra y la historia dialogan. La tierra hace su llamado. La historia ofrece los pentagramas de su memoria. Me propuse a leer tanto como cuando me paraba enfrente de las chacareras y le preguntaba o indagaba de qué se trataba. Así traté la historia. El chacho es un personaje muy especial. Es una especie de ángel de la guardia de los cabellos. Si bien la figura más conocida o popular diríamos en cuanto ha tratado en literatura o lo que fuere es Facundo, la pasión es el chacho. El chacho es el padre de los pobres. Está más como una sombra tutelar. Hagamos silencio hermanos porque ya el chacho cayó. Una lanza lo tumbó en el medio de los llanos. El llanto de sus paisanos recuerda esa felonía. Cuando entregados y había, de un lanzazo lo avanzaron. Creyeron que lo mataron, pero vive todavía. Sí, me distinguieron los poetas. Tal vez precisamente por eso, por ver que abordaba cosas más allá de lo corriente, confiaban en mí. El hecho de que se haya acercado a mí León Benaró fue todo un odor y un empuje diríamos. A mí me dio cierta confianza para seguir transitando. Casi sin decirnos nada, las cosas que él escribía contaban con mi música. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Un guitarrero para siempre, Carlos de Fulvio. Salamanca y Caminos por Nacional Folclórica